Hola, ¿cómo te va? Un gusto saludarte. Seguimos aprendiendo juntos en mi canal ATP, Reparación de Electrodomésticos en YouTube. En este caso trabajando con una heladera Electrolux modelo DF36G. Y fíjate lo siguiente, vamos a hacer un procedimiento de verificación de lo que hace referencia a el deshielo de la heladera, o sea la parte no-froaf justamente, y la resistencia que está adosada en la unidad evaporadora si es que hace el procedimiento de deshielo como tal. Pero te quería mostrar una particularidad de este modelo, que al ser una heladera justamente no-froaf del modelo mecánico, hay algunas cuestiones que vos podés tener en cuenta. Vamos a ir directamente a la parte de atrás de la heladera, en donde lo que nosotros estamos haciendo es lo siguiente. Mirá, te voy a mostrar acá, te voy a mostrar este procedimiento. Fíjate que yo lo que hice fue sacar la misma bandeja y dejar la parte del drenaje como tal para poder controlar una cosa muy importante. Lo que hice en este caso fue, como es una heladera mecánica, ves, ahí tengo el timer, este modelo tiene el timer, yo lo que hago es hacer lo siguiente, dejo justamente que haga el proceso de deshielo, si lo hace de manera natural, o sea si la encontré en deshielo, y si no, adelanto el timer, adelanto el timer hasta llegar al punto en el que entra en deshielo como tal. En el momento en el que entra en deshielo como tal, lo que va a hacer es alimentar la resistencia, si la resistencia está bien, si el fusible térmico está bien y si el bimetálico está bien, lo que va a hacer es tirar agua en el drenaje, y además si el drenaje está limpio, va a salir agua acá. Fíjate como tenemos el agua del deshielo. O sea, de una manera muy casera, yo lo que hago es controlar determinada cantidad de periféricos sin siquiera desarmar la heladera, ¿se entiende? O sea, no es necesario desarmar todo para poder medir lo que hace referencia a la resistencia, bimetálico y fusible térmico, porque con adelantar solamente el timer hacia el deshielo como tal, y controlar que tengamos agua en la bandeja, ya estamos en condiciones de deducir que estaría funcionando en primera instancia todos estos componentes. ¿Bien? Eso por un lado. Y por el otro, para darme cuenta si es que el bimetálico está andando bien también, lo que hago es dejar la heladera totalmente en deshielo el tiempo necesario que lleve justamente hacerlo. ¿Por qué? Porque acá hay un problema que no todos los mecánicos entienden. Cuando la heladera está haciendo un deshielo, ¿sí? El bimetálico, el bimetálico está normalmente, en ese caso, cerrado. ¿Por qué está cerrado? Porque está frío. Porque tenés 21 grados bajo cero, por ejemplo, para empezar a hacer el deshielo. A medida que la resistencia levanta temperatura, derrite el hielo y cae en forma de agua, como está acá, llega un momento en el que el metálico lo que hace es abrirse, o sea, quedar normalmente abierto. En ese momento, y escuchá muy bien el detalle, en ese momento es cuando el timer, ¿sí? Empieza a girar. No es que gira conforme a, vaya haciendo el deshielo justamente y de repente va a demorar media hora. No, 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 no. Va a girar el timer, siempre y cuando el bimetálico abra, quede normalmente abierto, ¿está? Porque ahí hay una, está trabajando en serie con respecto a la resistencia. Yo voy a hacer un video para explicarles esto al respecto. Si la resistencia estaría quemada, o si el bimetálico no estaría andando bien, no seguiría el deshielo, o directamente nunca saldría del deshielo este timer. Quedaría ahí, y vos llegás a la casa del cliente y te dice, ¿vos sabés qué? La heladera quedó totalmente muda, no hace absolutamente nada. Vos venís, das vuelta el timer y la heladera arranca. Entonces vos decís, ah, bueno, bárbaro, ya solucioné el problema. No, solucionaste ocho horas el problema. Pero cuando vuelva a caer en deshielo, si la resistencia, o el bimetálico, o el fusil térmico, sigasen a tener algún problema, no va a volver a salir de vuelta de ese hielo. Va a quedar ahí. ¿Por qué? Porque trabaja justamente con una conexión en serie con respecto a la resistencia, que hace que funcione justamente el motor del timer. Es una conexión que si ustedes la podrían llegar a interpretar en este plano eléctrico, por eso las heladeras tienen el plano eléctrico para poder hacer las verificaciones correspondientes, ustedes se darían cuenta que tienen las conexiones al respecto, ¿sí? Dentro de lo cual, ustedes van a ir dándose cuenta cuáles son las cuestiones para tener en cuenta en estos procedimientos. Fijate que acá tenés el timer, acá tengo el termostato, o sea que, por lo que me especifica acá, tengo, mira, el termostato, tengo el fusible y tengo la resistencia de deshielo. Si alguno de estos componentes no están funcionando, más que nada la resistencia está abierta o el fusible está abierto, va a generar que no efectúe el deshielo, por lo tanto se pueda llegar a bloquear, pero también si la heladera tiene la conexión en la cual, si la resistencia no funciona, no fluye, no retorna la corriente a través de ella, ¿sí? No manda la señal a el timer, por lo tanto el timer no funciona. Los puntos que activan el motor del timer, a ver si lo podemos poner acá, un segundito, ahí está. Los puntos que activan el timer acá es el número 1 y el número 3. Estos son los que hacen rotar, girar el motor del timer. Fijate que el número 1 viene por acá, ingresa hacia el fusible térmico, sale del fusible térmico y viene y pasa también conectado junto con la resistencia. ¿Qué es lo que sucede? Esta resistencia, si de repente estuviese abierta, si no probalo, si la resistencia estuviese abierta, cuando el bimetálico activa, ¿sí? No la pondría en marcha, digamos, a la resistencia porque está abierta, no tiene continuidad, pero tampoco giraría el motor del timer. O sea que, para hacer la prueba en una ladera mecánica y poder comprenderlo, lo que podés hacer es lo siguiente, la dejás desguilar y te das cuenta que cuando activó el bimetálico, mejor dicho, cuando abrió el sistema bimetálico, quedó normalmente abierto, ahí empieza a girar el motor. Así tiene que ser. ¿Por qué? Porque se hace el tiempo de deshielo, se llama, que es el que tiene justamente hasta que el bimetálico le da el final de deshielo como tal, y luego cuando abre el bimetálico, o sea que queda normalmente abierto, ahí empieza el timer a girar esa famosa media hora o quince minutos que tiene de programación, que se llama tiempo de drenaje. O sea, le da el tiempo suficiente para que la cantidad de agua que quedó en la unidad evaporadora pueda drenarse y que quede totalmente limpia la unidad evaporadora. Vamos a hacer luego un video para mostrarte eléctricamente de lo que estoy hablando así me podés entender perfecto, pero al margen de la situación comentarte que si vos te controlás el deshielo de esta manera significa que la heladera está andando perfecto y lo que hay que esperar es que la heladera por sí sola active el funcionamiento. No tenés que girarlo vos. O sea, la dejas en deshielo como está ahora este modelo de heladera y solita tiene que arrancar. Si solita arranca significa de que todos los componentes del plano eléctrico están andando bien, que no tiene problema alguno. Bien, muy distinto de los modelos con placas electrónicas que ya los gobierna, digamos, la placa como tal. En este caso se realiza estratégicamente las conexiones eléctricas para poder hacer funcionar justamente el deshielo de manera óptima al respecto. Esta heladera también tiene otro problema que te lo voy a mostrar en un próximo video. Nos vemos pronto, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Estamos impartiendo los cursos de reparación de heladeras, el curso de reparación de lavarropas, los cursos de reparación de electrodomésticos en general, microondas, hornos eléctricos. También lo que hace referencia a instalaciones eléctricas del domicilio y domótica, o sea, hacer encender lámparas con el celular y diferentes opciones. Así que si de repente te llega a interesar, acá también me podés hacer la consulta. Nos vemos en el próximo video para seguir hablando un poquito más sobre este modelo de heladera. No te olvides de suscribirte y darnos tu like. Nos vemos pronto para seguir aprendiendo juntos.